Fue con ese sabor que me acordé de ti, de tu encanto entre volcanes y tus místicos rituales. Recordé tus días soleados, esa calma en tus haciendas, los secretos de tus bosques y aventuras en tu lago. Me enamoré de tus ritmos y tus bailes coloridos, de la magia entre tus calles y fachadas coloniales. Recorrí tu gran legado y el pasado de tus cerros, tus caminos de conventos y orgullo de tu historia. Extrañé volar tus cielos, relajarme en tus jardines, disfrutar tus primaveras, pero más tu manera de renovarme. Morelos, sé que nos volveremos a ver. Hasta entonces, aquí seguiré pensándote con una deliciosa asesina. Piensa en México. Viaja en México. Nos vemos pronto. Piensa en México.